¡Suscríbete al canal! Ella baila y se mueve como ola de playa Ella se mueve como ola de playa Y aquí de todo se robó la mirada Ella de todo se robó la mirada Ella baila y se mueve como ola de playa Ella se mueve como ola de playa Si quieres, duna yo me he visto y como es para allá Yo también quiero ver como esa nena baila Mientras llego no dejes que el baile se vaya a acabar Si quieres, duna yo me he visto y como es para allá Yo también quiero ver como esa nena baila y se mueve como ola de playa Así que coméntanos y empieza diciéndoles cuál es tu nombre Bueno, primero que todo, buenos días Me siento muy agradecido estar aquí en este programa Telecosta Mi nombre es Jerez Mateo Lamispajro y mi nombre artístico es Jerez King Tengo 11 años, estudio humor auxiliadora y tengo y hago grado quinto Bueno, y tú me imagino que eres el más chiquitico Así que coméntanos cuál es tu nombre Mi nombre, primero que todo, buenos días Mi nombre es Luis Daniel Y mi nombre es Chico de Luis J que canto en alto nivel ¿Y quién te buscó ese nombre artístico? Y yo Luis Carlos con mi papá Bueno, continuemos contigo Bueno, primero que todo, buenos días Me siento muy feliz por las fans que lo están viendo Y como usted dice, los que no son fans lo quieren escuchar Y yo tengo 10 años, hago grado quinto Y mi nombre es Cristian Jesús Lambe Torre y mi nombre artístico es Fer Bueno, tengo entendido que ustedes dos son hermanos Sí señora Bueno, entonces vamos a colocarle un poquito más de energía Y yo vi que ustedes hacían unos movimientos bastante particulares al momento de bailar Entonces vamos a ver si tú nos puedes mostrar cómo haces esos movimientos Para que no solo yo, sino también todos los que nos están viendo en las casas aprendan ¿Está bien? Bueno, colócate de pie Vamos a colocarnos de pie y a ponerle emoción aquí a Talento Musical Porque ustedes son invitados bastante especiales Ya que han sido, digamos que los menores que han venido aquí a este grupo Entonces empecemos Dime cómo tengo que hacer yo para ponerle flow como dicen aquí en la ciudad de Cartagena Bueno, prácticamente nosotros lo que dice la canción lo hacemos Como por ejemplo, a mí me gusta cuando ella me mira Hacer un intérprete y me gusta cuando ella me mira Ok Entonces yo me di cuenta que hacía un movimiento con las manos Ese movimiento es particular de la champeta o sencillamente ustedes le colocan ese estilo Es particular de la champeta ya en varias personas lo he visto Sí ¿Y tú qué opinas del baile? Yo también te vi que tenías unos movimientos bastante particulares Sí, porque yo me animo tanto que estoy cantando y es todo lo que hizo mi papá Y le estoy cumpliendo la palabra Que quiere que yo sea cantante Bueno, cantemos otro pedacito Un pedacito bastante cortico para que yo también me emocione Y baile con ustedes A mí me gusta cuando ella me mira Me lleva de una a la conchinchina Baila champeta como una jamaquina Ella se me ve bien porque es una negra fina Por favor aquí en la pista no pares Aquí no hay ninguna que a ti te iguales Por favor aquí en la pista no pares Aquí no hay ninguna que a ti te iguales Bueno, ya entiendo por qué las fanáticas están siempre con alto nivel Porque de verdad que ustedes tienen un nivel espectacular Como se dice por ahí De verdad los felicito por ese talento Ahora nos vamos a sentar para seguir dialogando Y que los televidentes conozcan un poco más del proceso de ustedes Bueno chicos, ya me comentaron y me hablaron un poco de su vida personal Ahora quiero que me comenten de ese disco ¿Quién diseñó la letra? Bueno, mi papá Este, nuestro manager Luis Carlos Y le dicen Luisca pero Este, gracias a él nosotros estamos aquí Estamos promocionando nuestro nuevo CD Este, un sueño más Que las fans que no estén viendo Que saben dónde queda este programa Que vengan a buscar su CD Que gratuitamente nosotros se lo vamos a regalar Bueno, ¿tienen video? Sí, ya tenemos ¿Cuántos? Tres, tres videos ¿Y en dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en YouTube Abriendo la página de alto nivel Y busca como niña de mis sueños Y ahí aparecen todas Tener, bueno Hoy vamos a tener un nuevo video Este, nuevo video que participo yo Se llama Capea al Dough ¿De qué se trata el video? Bueno, el video trata de cómo es Cartagena Hablamos de... Bueno, es un rap Hablamos de rap Este, bueno Y yo participo en esa canción Y ellos me acompañan Ok Eh, me dijeron que tenían aproximadamente Que tres videos Sí ¿Cuáles son los temas de los videos? Como no me lo pedí al perro Que lo canta mi hermano Con el lío de Zaya y John Calé Pero él está trabajando aparte Y también El video de Nena Y este nuevo Ok, bueno Entonces ahora Háblame O háblame tú De alguna De esas producciones que tienen Si de pronto se identifican Con de pronto Nena Nena Este, Nena Sí Ya es un tema muy popular Que lo escuchan los niños Que yo paso por Por algún Por algún barrio Yo escucho Bueno, me sorprende Porque Ya realmente Nena Es una canción ya reconocida Gracias a ustedes Este Ya varios programas Nosotros estamos aquí Bueno Ahora nos vamos a ir a comerciales Pero dentro de pocos segundos Los televidentes Conocerán un poco más De esto que es Alto nivel A mí me gusta Cuando ella me mira Me lleva de una Conquinchina Vaya campeca Como una americana Ella toma el viento Porque tú no no era buena Chao Chao